La subsecretaria de defensa para la adquisición y mantenimiento de Estados Unidos Ellen Lord declaró este 10 de mayo durante una rueda de prensa que su país considera sustituir a Turquía en el programa de venta de sus casas polivalentes F-35 a la luz de la decisión de Ankara de adquirir los sistemas antihéreos rusos S-400. Llevamos trabajando ya desde hace tiempo para considerar nuevas fuentes de suministro alternativos de los F-35 en lugar de Turquía, señaló Lord, que al mismo tiempo precisó que Washington continúa trabajando con Ankara y espera que usen un sistema que esté conforme a los estándares de la OTAN para la defensa aérea del país. Al ser preguntado sobre la posible fecha de cuando Washington podría encontrar un reemplazo para Turquía, la funcionaria afirmó que el plazo de momento se está determinando. Además, Lord afirmó que Estados Unidos le ha propuesto a Turquía que compre los sistemas enteros Patriot en lugar de los S-400 rusos, lo que sería una decisión compatible con los requisitos de la OTAN. Actualmente estamos negociando para sustituir los S-400 por los Patriot", subrayó. Estados Unidos ha advertido reiteradamente que Turquía no podrá participar en el programa para criar y adquirir los casas polivalentes F-35 si compra a Rusia los sistemas de misiles S-400 Triunf, argumentando que no son compatibles con la defensa de la OTAN y que su adquisición comprometería la seguridad de la alianza. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resaltó durante una reunión mantenida el pasado 8 de abril con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que nadie puede obligar a su país a no comprar los sistemas S-400 rusos, ya que esa decisión es un derecho soberano de Ankara. El mandatario turco aseveró después que el programa del F-35 estadounidense estará condenado al colapso si Turquía se queda al margen. ¿Crees que las fuertes presiones que mantiene Estados Unidos a Turquía para cancelar el programa y participación de la entrega de los casas polivalentes F-35 conlleva que Turquía tenga que cancelar la compra de los sistemas anteriores S-400 rusos? ¿O cabe la posibilidad que Turquía haya conversado con Rusia para el suministro de los casas Su-57 en reemplazo de los casas F-35? Participa con nosotros dejándonos tu comentario. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Ridge Games, donde tú siempre estarás informado.